Bueno, muy bien, nos encontramos hoy con Jorge Durán, congresista del Partido Justicialista e integrante del Movimiento Auténtico Popular Justicialista. Jorge Durán, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, Fabián. Sí, Movimiento Popular Auténtico, peronista auténtico. Es tan nuevito que nos estamos acostumbrando de a poco. Ah, bueno, pero realmente con una inserción en la provincia que es de destacar. Sí, la verdad que en el último encuentro que tuvimos en Allem, donde se juntaron todos los dirigentes de distintos sectores de la provincia, fue alrededor de 300 dirigentes. Eso multiplicarlo por la cantidad de gente que tiene cada uno en la localidad. Está representada toda la calidad de la provincia. Y bueno, la idea es justamente, insisto, como no me voy a cansar de reiterarlo, nadie va en contra de Soria. Lo que vamos nosotros es en contra de la metodología que está usando Soria. Sin embargo, lo tildan de autoritarista al no permitir que se modifiquen las fechas de la elección porque ustedes entienden que de una forma artera quedaron fuera o fueron dejados de lado en la posibilidad de correr por una compulsa electoral. No, no, tal cual. Lo que sí, lógico, yo insisto en lo mismo, Fabián. O sea, acá no se va en contra de Soria como persona. Se va en contra de la política que está llevando adelante Soria, donde está desarmando el partido, pero terriblemente. Vos fijate, sin ir más lejos, la justicia ayer les homologa lo que es la carta orgánica, los cambian a la carta orgánica nuestra, que se hizo en el Congreso el 18 de diciembre. Y no le, por ejemplo, no le da lugar al tema de los votos, o sea, cuando vos querías ser candidato, los avallos. Porque cercena el derecho de cualquier afiliado de presentarse. Entonces, quiere decir que toda la pantomín y el trabajo que hicieron de gente que recorrió los barrios juntando con avallos, hoy no le sirve. Básicamente, hacen caso omiso a este trabajo de las bases, que es histórico en el judicialismo. No, tal cual. Es más, los avales ni siquiera te servían de mucho. Vos podías tener 5.000 avales y presentarte en el Congreso, y en el Congreso, como está constituido como órgano electoral, ellos te diseñían quién eran los candidatos. O sea, totalmente anticonstitucional de nuestra carta orgánica. ¿Van a recurrir a esta decisión de la justicia? Ya está todo recurrido ante la justicia, están todos los elevados. Nosotros, el 12 de marzo, vamos a asistir al Congreso, el grupo disidente, vamos a asistir al Congreso como Congreso titular, pero vamos a funcionar afuera del Congreso, porque ya que los demás compañeros dejan entrar, nosotros vamos a hacer un Congreso afuera con los congresales titulares nuestros. Bueno, la idea entonces es estar presente, pero de alguna manera remarcar esta decisión de injusticia que ustedes entienden que están sufriendo. No, no, vos fijate que acá lo único que se pide es, por favor, como cualquier órgano partidario, tenés un ejemplo de nuestros adversarios políticos, los radicales, las internas son para todos los cargos. Acá no se juntó César Mendioro y Nano y entre los tres disillero, no, acá lo largaron a los afiliados. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿O hay miedo? ¿Hay miedo o hay un autoritarismo evidente? No te olvides que los dos años de autoritarismo que hemos tenido en nuestro país fue justamente a través del miedo, de que el pueblo se levante y que el pueblo se enoje. Entonces, una manera de poder sofocar eso es el autoritarismo cercenando los derechos que tenemos todos como afiliados. Durán, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos.